con mi socia Clara María Ochoa con quienes somos las creadoras de la venganza de Analia pensábamos que era necesario comenzar a hablar nuevamente acerca del enfoque de género en las series de televisión pensábamos que Guillermo León Mejía era la excusa perfecta de este político que dice tantas mentiras a sus votantes y a la gente que lo sigue empezando por mentiras que le hacen daño a su propia vida como es a una hija ya tenemos muchísimos ejemplos en el mundo entero donde hay políticos o figuras públicas mientras que están en contra de la diversidad sexual tienen familiares y gente muy cercana que disfruta totalmente de su sexualidad de su identidad de género de dientes para afuera promocionando siempre una diversidad y un apoyo y un respeto a los derechos de la comunidad LGBTI y por otro lado tener una hija que había sufrido y que había sido desbarcada de la familia por ser libre, por ser lesbiana bueno, los cambios dentro de la televisión y el cine colombiano y mundial de la representación de los personajes LGBT viene siendo todavía muy incipiente solamente el 18.6% de los personajes que hacen parte del cine y la televisión mundial son o pertenecen a la comunidad LGBTI y eso nos dice algo bastante importante un trabajo que hay que hacer que no es casi de los actores sino es más de nosotros los creadores, de los escritores, de los productores de los canales que apuesten de los distribuidores que decidan que estas películas puedan llegar a las salas que puedan ser vistas hay directores y directoras que han abordado la temática de nuestros universos y de nuestras relaciones y eso es un cambio bastante importante y ojalá siga siendo así Los medios, las historias y en este caso las series de televisión y las películas aportan de una manera fundamental a un cambio social a un cambio cultural a una percepción acerca del enfoque de género acerca de la existencia y la no negación de la homosexualidad, de la diversidad de los derechos que nosotros como comunidad tenemos somos un público que necesita identificación somos un público que tiene unas historias fantásticas somos un público que además merece una reivindicación frente a los estereotipos generados en el caso por ejemplo de la comunidad trans solo pueden hacer comedia solo se puede hacer el chiste la identificación por ejemplo de los roles dentro de los hombres homosexuales siempre se muestra al hombre que es más femenino que de pronto desarrolla sus actividades profesionales dentro del mundo de la peluquería siempre he sido fiel a mis sentimientos siempre he sido fiel a mi naturaleza siempre he amado la esencia que hay en mí nunca estuve en un closet en la medida en que siempre he sido totalmente auténtica y la persona que quiero ser como dice Juan Gabriel o como está de moda ahora con el documental de Walter Mercado lo que se ve no se pregunte y que la gente me amara como soy como hablo, como camino, como me expreso con las personas que traigo a mi vida y así de sencillo creo que la esencia está en amarnos a nosotros mismos en saber que somos dueños de nuestros cuerpos que somos dueños de nuestra vida y el consejo que les doy es ese tú eres dueño de tu propia vida